La Unión Europea aprueba el pasaporte verde para las personas que estén vacunadas contra COVID-19 y el cual entrará en vigencia en el verano próximo. La propuesta fue discutida hoy en la Comisión Europea como un paso hacia la repertura económica del bloque europeo que está sufriendo la peor debacle de la historia reciente por culpa de la pandemia que se viene afectando desde el año pasado. La Comisión Europea trabajará estrechamente para identificar las soluciones técnicas que puedan implementarse rápidamente además de que se garantice la autenticidad de los certificados de vacunación a fin de comprobar su seguridad en términos de data y otros elementos que permitan que los europeos puedan viajar de un país a otro sin problema. Se explica que para que los certificados entren en vigencia en el verano, los Estados miembros de la Unión Europea deben actualizar rápidamente para que se mantengan al día con los preparativos y la implementación, según dicen los expertos. Los certificados también de este pasaporte verde digital deben establecerse sobre la base de las directrices de interoperabilidad que definen el conjunto de datos comunes e identificadores únicos que ya los Estados miembros de la Unión Europea han aprobado. Por otra parte, se confirma que no hay pruebas de efectos negativos de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la farmacéutica AstraZeneca con la Universidad de Oxford. Así lo aseguró la Agencia de Medicamentos Europeos al mantener el convencimiento de que los beneficios de esta vacuna son muy altos para proteger a las personas contra el COVID-19. Esta respuesta del ente regulador europeo se da luego de que una docena de países suspendieran la aplicación de la vacuna de AstraZeneca ante la presentación de casos de trombosis en personas que se habían aplicado la dosis de esta vacuna. Según la directora ejecutiva del regulador europeo, Emmer Cook, los beneficios que da esta vacuna están por encima de cualquier riesgo que se considere en términos de efectos secundarios. Esta aclaratoria generó alivio en los gobiernos de Francia e Italia que habían detenido la aplicación de estas vacunas en espera del concepto que emitiera la Agencia Europea de Medicamentos. Y siguiendo las informaciones internacionales, nos vamos a los Países Bajos. Así que los holandeses deciden hoy si le dan otro chance al primer ministro conservador, Mark Root, para mantenerse en el poder por un cuarto periodo de mandato. Las elecciones en los Países Bajos se han realizado en los últimos tres días y son consideradas como un referéndum sobre el desempeño del gobierno de Root frente a la crisis pandémica. La campaña electoral ha sido atípica en medio de toques de queda nocturnos y prohibición de reuniones públicas durante el día ante altos números de contagios por coronavirus. Los oponentes de Root le cuestionan la lentitud en aplicar el plan de vacunación. Sin embargo, las encuestas a boca diurna aseguran que el primer ministro holandés podría quedarse en el poder. Root, de 54 años, quien ha gobernado desde hace 10 años, es uno de los políticos europeos con más años de servicio. Aproximadamente 13 millones de votantes son elegibles para escoger entre 12 partidos que compiten por lugares en el parlamento de 150 escaños. Por último, y para cerrar las notas internacionales, nos vamos a Rusia, y es que el gobierno de este país cuestionó duramente el anuncio hecho por el primer ministro británico, Boris Johnson, de que aumentaría en un 40% su arsenal nuclear. Este anuncio británico de expandir su capacidad nuclear le está asestando un duro golpe al concepto de control de armas nucleares, dijeron voceros del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, citado por la agencia de noticias RIA. En este sentido, el gobierno de Moscú dijo que tomaría en cuenta la decisión de Londres cuando trabaje en su propio plan de acciones militares en el futuro. Hasta aquí el resumen de las noticias internacionales que destaca la prensa. Les saluda María Victoria Cristancho para Express News. Gracias.